Bueno, el partido recién publica este comunicado de prensa. Nosotros todavía no hemos tenido contacto específico sobre este tema con Marleni. Hemos estado todavía en la dinámica de este primero de mayo, pero es algo que tenemos que conversar a nivel de fracción. El partido toma esa disposición bajo sus potestades y vamos a ver cuál es el resultado con respecto a la apreciación de Marleni. ¿Y visto correcto que ella tenga que renunciar a ese puesto? ¿Ella no es una mucionaria pública que puede tomar sus propias decisiones? Es una solicitud que hace partido. De hecho, nosotros habíamos tomado la decisión de no participar en estas condiciones, como las que se presentaron hoy, y eso es lo que en estos momentos el partido está cuestionando. Ya es una cuestión de partido definir las razones por las cuales hace dicha solicitud. ¿Y en el caso de la jefatura de la fracción, cree que ella debe renunciar? Nosotros fuimos empáticos en un principio, no íbamos a participar. Ella tomó la decisión, es un asunto que tenemos que evaluar en versión.